No lo discuto, yo soy no, 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 no Oye, oye, para, 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 para Espera, 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 que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra Para ir a buscarte Y cogerte aparte Dónde está escondido A mí no interesa Tienes que grabarte Si eres un desastre Dónde está escondido Y quién es tu colega El que te lo brega O el que por ti se pega Dónde está escondido Dónde es tu grupo Pa' ver cómo lo escupo Y luego ni me preocupo Dónde está escondido Pa, pa, pa Tú tienes una pistola Pero no disparas El adiós dijo No hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos La de los camarras La de los camarras Espera Ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo Hasta el día que me muera Hasta que me... Oye Pe, 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 lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pe, 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 lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no lo discuto Yo solo no, 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 no Oye, ay, ay, para, 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 para Espera, 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 que lo cambio Dime, dime, dime Dime dónde parra Para ir a buscarte Y cogerte aparte Dónde está escondido A mí no interesa Tienes que robarte Si eres un desastre Dónde está escondido Oye, ¿y quién es tu colega? El que te lo brega O el que por ti se pega Dónde está escondido O dónde es tu grupo Pa' ver cómo lo escupo Y luego ni me preocupo Dónde está escondido Pa, 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 pa Tú tienes un aspecto, la perra no dispara En la yo dijo no hay chalecos pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera Ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me... Oye, Pe, 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 Lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros opusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pe, 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 Lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros opusimos a vosotros los cheles Oye, yo solo no, 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 no Pa' ver cómo le escupo y luego ni me preocupo ¿Dónde está escondido? Tú tienes una pistola pero no disparas El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me fue Oye, pe, pe, pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pe, pe, pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Yo no lo discuto, yo solo Oye, 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 pala, 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 pala Espera, 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 que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra Para ir a buscarte Y cogerte aparte ¿Dónde está escondido? A mí no interesa Tienes que grabarte Si eres un desastre ¿Dónde está escondido? Y quién es tu colega El que te lo rega O el que por ti se pega ¿Dónde está escondido? ¿Dónde es tu grupo? Pa' ver cómo lo escupo Y luego ni me preocupo ¿Dónde está escondido? Pa, pa, pa Tú tienes una pétola Pero no dispara El ayo dijo No echarle copa a la cara Entonces te haremos Lo de los camaras Lo de los camaras Espera Ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me... Oye, oye Pe, 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 lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Nosotros os pusimos a vosotros los chele Los primeros chele Pe, 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 pe pe, 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 pe pe, 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 pe 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 pe